¿Qué es la vida de la CETEC? Que esto dejaran en libre, la vía de comunicación libre, que no se nos olvide también de que Acapulco vive del turismo y el estado de Guerrero su mayor ingreso es del turismo. Entonces les pedimos de que dejen libre las carreteras. Yo creo que no hay que adelantarnos, esto es solamente una persona que identificaron. Ya se está trabajando, no ha sido fácil, pero bueno ya está la gendarmería. Miren, nosotros teníamos esta solicitud del ayuntamiento desde hace varios meses, pero qué bueno que ya la tenemos y vamos a trabajar de aquí para adelante.